Y hoy es martes de nuestra sección México X, esta plataforma de cursos abiertos en línea completamente gratuitos, operada por la Secretaría de Educación Pública y esta casa, la Dirección General de Televisión Educativa. Y hoy vamos a hablar de tres MOOCs muy especiales, sobre todo por la coyuntura en la que nos encontramos los mexicanos y para eso nos comunicamos con el ingeniero Enrique Bravo Medina. Él es director de la Escuela Nacional de Protección Civil del CENAPRED y con él hablaremos de tres MOOCs. Prevención de riesgos en tu escuela, también el curso básico de evaluación de estructuras y de los cursos de desastres y sus efectos psicológicos. Ingeniero, muy buenos días, gracias por tomarnos esta comunicación. Ana, muy buenos días y primeramente quisiéramos saludar a tu auditorio, amplio auditorio, y agradecer esta oportunidad de Televisión Educativa para poder dar a conocer el relanzamiento de tres programas muy importantes. Tal como tú lo mencionabas, el momento es coyuntural y hemos recibido una cantidad de solicitudes para volver a lanzar estos programas. Como tú lo decías, son gratuitos y lo que buscamos es dar información al público en general que la sociedad pueda tener información de primera mano que le permita tener conocimientos, pero más que otra cosa, tranquilidad. Estos programas son los siguientes. Primero, prevención de riesgos en tu escuela con una duración de 80 horas, donde buscamos que toda la comunidad educativa, llámese profesor, alumno, padre de familia, entienda cuáles son los fenómenos a los cuales se encuentra expuesto cualquier ubicación. Que sepamos cuál es nuestra responsabilidad como profesores, pero también como padres de familia, para que de manera orquestada podamos conocer cuáles son los peligros y aprendamos a vivir con ellos, pero sin exponernos. El segundo programa interesante es los desastres y sus efectos psicológicos. En este momento tenemos una cantidad de ciudadanos que están experimentando situaciones post-desastre y en este programa van a encontrar elementos básicos como para poder entender cuál es la situación anormal sobre la cual estamos pasando, que se den cuenta que su comportamiento, que consideramos anormal, es muy normal porque hemos estado expuestos a situaciones críticas, pero lo importante es regresar otra vez a la normalidad. Y esto no es sencillo, no es fácil. En ocasiones tenemos que trabajar cada uno en nuestra trinchera para lograr otra vez esa estabilidad emocional. Y el tercero es un curso de evaluación de estructuras. Lo que buscamos ahí es que aquellas personas que tienen conocimientos técnicos puedan cursar esta capacitación y que posteriormente se conviertan en aliados del Sistema Nacional de Protección Civil, que podamos establecer una plataforma educativa donde tengamos elementos técnicos que compartir. El elemento humano es muy importante y ahorita, cada que pasamos por una infraestructura que ha sido dañada, volvemos otra vez a retomar el concepto de temor y de miedo. Eso es natural, a eso se debe que estos tres programas pretendan a través de la plataforma de ustedes dar tres elementos básicos para, por un lado, educar a toda la ciudadanía, número dos, a los que ya son profesionistas, darles elementos de juicio para tranquilizar a todos los que están a su alrededor y número tres, para ver de qué manera todos podemos retomar otra vez nuestra tranquilidad. Creo que el esfuerzo que están haciendo ustedes es loable porque son nuestro medio de comunicación y los invitamos, queremos invitar a todo el auditorio y en general a que pueda tomar uno o los tres de estos programas y si es necesario trataríamos de hacer un esfuerzo para poner nueva oferta de acuerdo a las necesidades de nuestro país. Ingeniero, pues sin duda importantísimo que instituciones como el CENAPRED utilicen este tipo de herramientas como México X para poder llevar esta información muy valiosa en estos momentos de extrema necesidad que vive el pueblo mexicano. Le agradecemos muchísimo que nos haya tomado esta comunicación y explicado a nuestro auditorio para que puedan tomar esta herramienta a través de la plataforma México X. Pati, muy amable y éxito y tranquilidad para nuestra sociedad. Gracias. Gracias, ingeniero. Que tengan muy buen día.